Hola, la clase de hoy de epistemología vamos a hablar sobre la ciencia. Vamos a hablar un poquito, antes de hablar sistemáticamente de qué es la ciencia, qué es la principal pregunta que se hace de la epistemología, que es esa cosa llamada ciencia, como le han puesto por título a una obra muy característica y destacada de epistemología, que es esa cosa llamada ciencia, de Chalmers, hablamos un poco del desarrollo histórico de la ciencia. Hablamos del origen de la ciencia, que coincide con el origen de la filosofía. En un primer momento, la filosofía y la ciencia era un cierto tipo de saber que se distinguía de los saberes míticos y religiosos que estaban vigentes en las civilizaciones primitivas y dan paso a un tipo de pensamiento racional y natural. Filosofía, como lo indica etimológicamente el nombre que viene del griego, significa búsqueda de sabiduría. Se busca la sabiduría porque no se posee, es la conciencia de la ignorancia lo que nos hace buscar el conocimiento, la sabiduría. Tenía un sentido en Grecia eminentemente práctico, no solo teórico. Al principio era teórico, pero después fue principalmente práctico. Saber vivir. O sea, es un tipo de saber que compromete vitalmente al sabio o al que busca la sabiduría. Que en ese sentido sería una condición de todo ser humano, no únicamente de los filósofos. Hay un origen vital de este tipo de actividad, que es un tipo de actividad humana, que está relacionada con el asombro ante la realidad que nos rodea, la duda con respecto al conocimiento de esa realidad, y poner en duda nuestros propios conocimientos y capacidades de conocer, y las situaciones límites como es el dolor, el insentido, la muerte. Son todos estos motivos que dan origen a esta actividad humana que es el filosofar, buscar conocimiento. Con respecto al origen histórico, habíamos dicho que comenzó en la Grecia antigua, donde se superó la visión mítica o religiosa para explicar los fenómenos naturales y sociales de la realidad, recurriendo a un tipo de pensamiento lógico o racional y natural. Los primeros filósofos son también los primeros científicos. Se les llama los presocráticos. Sócrates fue uno de los principales filósofos en el siglo V a.C. Estos son anteriores a Sócrates. Anterior al siglo V, que es el siglo de Pericles. Se los llama los físicos. La palabra física o físico viene del griego physis, que significa naturaleza. ¿Por qué? Porque el objeto de sus indagaciones tiene que ver con el cosmos, la totalidad de la naturaleza. Son filósofos de la naturaleza, lo que hoy llamaríamos ciencias naturales. Ellos se preguntaban por el origen de todo, el arjé, el principio material de la realidad. El primero fue Tales de Mileto, que proponía el agua como primer principio. Anaximandro de Mileto, lo indeterminado, o Apeiron. Anaximenes de Mileto, el aire. Y ahora desamos, ahí pasamos a un componente no material, que sería el número. Heráclito de Éfeso, el fuego. Parmenides de Elea, el ser. En Péocles de Arigento, los cuatro elementos, el agua, el aire, el fuego y la tierra. Y Leucipo y Demócrito proponían a los átomos como los principios que el origen material de toda la realidad del universo. Bien, pasando más adelante a la época ya clásica griega del siglo V, después de Sócrates, tenemos a un gran filósofo que es Platón. Platón era dualista. ¿Qué significa dualista? Pensaba que existen dos mundos. Un mundo perfecto, que es el mundo de las ideas, y un mundo imperfecto, que es el mundo de las cosas, que son copia de esas ideas. La cosmología de Platón, que sería su filosofía natural, por lo tanto, el universo está formado por un mundo material y un mundo inmaterial, que es el modelo. El mundo material ha sido hecho a imagen de ese mundo de las ideas, a través de una figura que introduce, que sería una especie de artesano o de miurgo, que toma de la materia y le da forma de acuerdo a los modelos inmateriales de las ideas. Que era una realidad perfecta, y el mundo material es una realidad imperfecta. El mundo material está compuesto por esferas celestes, donde en el centro está la Tierra, y en la esfera máxima sería la de las estrellas, fuera de las estrellas estaría el mundo de las ideas. Y dentro, otras esferas, donde está el Sol, la Luna, los planetas, y en el centro la Tierra, como dijimos. Con respecto a la antropología, el ser humano también, hay una existencia previa del alma, que es eterna, que vivía en el mundo de las ideas, donde conocía las ideas tal cual ellas son, por lo tanto tenía un conocimiento perfecto. El alma se dice en griego psige, de ahí viene psicología en la actualidad. Y por una falta fue expulsada de este mundo perfecto de las ideas, a vivir en el mundo de las cosas materiales, copia de las ideas, como dijimos, encerradas dentro de un cuerpo material, que le hace olvidar la vida anterior, y por lo tanto tiene que volver a recordar, y eso introduce una concepción con respecto al conocimiento dual, siguiendo este dualismo platónico, donde el cuerpo es material y es imperfecto, o que es corrompible, y el alma es inmaterial, es eterna, incorruptible. Por lo tanto, ahí van a haber dos tipos de conocimiento. En la agnosiología, la teoría del conocimiento, hay un conocimiento del alma, que es perfecto, y un conocimiento del cuerpo, a través de los sentidos, que es imperfecto. En griego, al conocimiento perfecto se le llama episteme, que es un conocimiento inteligible, propio del alma, y un conocimiento imperfecto, que es el de los sentidos, que es la opinión, doxa. Doxa y episteme son dos formas de conocer. Un conocimiento imperfecto, que es el sensible, que es el que da el cuerpo, con respecto a las cosas materiales, que son imperfectas, que son copias de las ideas, con el cual se han sido hechas, que son modelos del mundo material, y el conocimiento de las ideas sería el conocimiento perfecto. La episteme. Aristóteles, que fue discípulo de Platón, no coincidió con su maestro Platón con respecto a este dualismo. Para Aristóteles, existe un solo mundo, que es el mundo material. La ontología, la metafísica, hay un solo mundo, donde las cosas materiales son individuales, son objetos sensibles, corpóreos. La pregunta es, bueno, ¿cómo explicamos la composición de este mundo material y el cambio? ¿Qué es lo que permanece? Hay algo que permanece detrás del cambio, o todo está permanentemente cambiando. Entonces introduce ciertas categorías, que son propias de la metafísica, el concepto de sustancia y accidente. O sea, las cosas materiales son sustancias, y los accidentes tenían propiedades que tienen esas sustancias. Lo que permanece, la sustancia, es el sujeto, y lo que cambian son los accidentes, que son las propiedades. Por ejemplo, el agua caliente. La temperatura es una propiedad accidental del agua, que sería lo sustancial. Las propiedades no son independientes de los sujetos, de las sustancias. Existen propiedades porque existen sujetos, no existen propiedades sin sujetos. Estas sustancias se componen, a su vez, de materia y forma. La doctrina que se llama ile morfisme. Ile es materia y morfé es forma. Forman una unidad sustancial. Nuestra mente separa la dimensión material de la dimensión formal. Pero en la realidad, unidas materia y forma. O sea, la sustancia, todo sujeto, es un compuesto indisoluble de materia y forma. Los cuerpos son compuestos de materia y forma. Hay una forma sustancial, es lo que hace que determinada sustancia sea lo que es. Y hay formas, o sea, esa forma sustancial, diríamos así, tiene un sustrato material para la forma sustancial de este compuesto de materia y forma. No se puede separar materia y forma en la realidad. El intelecto hace esa separación intelectual, lo que en la realidad siempre está unido, materia y forma. Por respecto al conocimiento, es una consecuencia de la ontología o metafísica de Aristóteles. Tenemos un conocimiento de las cosas individuales, corpóreas, que nos dan los sentidos, que es el conocimiento sensible, por lo tanto es un empirismo. Los sentidos contan las propiedades sensibles de algo, que tenían las formas accidentales. La experiencia repetida sensible genera una memoria. Pero el intelecto, no es cierto, va por abstracción, va a captar a través de las propiedades sensibles, de las formas accidentales, va a conocer, captar por abstracción, la esencia que serían la forma sustancial de un cuerpo de una sustancia. Entonces, a través de los sentidos, se captan las propiedades accidentales de las cosas, y a través del intelecto, por abstracción de estas propiedades sensibles, se capta la esencia de la cosa que sería su forma sustancial. Nada hay en el intelecto que no haya pasado por los sentidos. Quiere decir que es el camino de la inducción. O sea, a través de los sentidos, yo genero las ideas de los sentidos que me dan un conocimiento de lo individual, de lo particular, yo llego a las ideas, que son por abstracción, por inducción, y por abstracción, al conocimiento de las ideas que son universales. El conocimiento perfecto, en ese sentido coincide con Platón, es conocimiento de lo universal, no de lo particular. Y por deducción, partiendo de las premisas de lo ya conocido universalmente, ahora puedo ir por deducción al conocimiento nuevamente de los particulares captables por los sentidos. Un camino de ida y vuelta. De los sentidos a la razón, al intelecto, y del intelecto a los sentidos nuevamente. La inducción y la deducción. Pero se privilegia el conocimiento de lo universal, que es un conocimiento perfecto, que es un conocimiento de los... de conocimiento de lo particular. Bien, ¿qué característica entonces tiene la ciencia en la antigüedad? En primer lugar, es un conocimiento por las causas primeras, que son universales y necesarias. Esas causas son las causas materiales, las causas formales, y otras causas que no hemos visto, que es la eficiente y la final, pero están relacionadas con la material y la formal. El conocimiento comienza por los sentidos. El conocimiento de los cuerpos sensibles, que son materiales, que están formados por materia y forma, se capta por los sentidos, son... las cosas son singulares o individuales, y son contingentes. Para Platón, este tipo de conocimiento era un conocimiento imperfecto, llamado doxa, traducido opinión. La experiencia repetida produce un cierto grado de generalización. O sea, del conocimiento sensible, conocer muchos objetos de características similares, ya va produciendo un tipo de actividad en el intelecto que se llama generalización. La abstracción, que significa separar de lo sensible lo inteligible, es un conocimiento universal que sería la forma sustancial, la esencia, la naturaleza, y produce la idea o concepto. Para Platón, este es un conocimiento perfecto que era la episteme, porque es un conocimiento de la esencia universal. Dito de otro modo, por ejemplo, por los sentidos, a lo mejor captamos a un objeto material individual, este árbol, pero por el intelecto, el intelecto, abstrae todas las características, diríamos así, los accidentales, materiales, las formas accidentales de esa sustancia árbol, y me quedo con la idea inteligible, el concepto árbol que es universal. Al conocimiento de estas formas universales o ideas universales, se llama metafísica, que sería la filosofía primera, y cuando, y que es común a toda la realidad, a todos los seres. La filosofía segunda sería lo que nosotros llamaríamos ahora las ciencias particulares, que serían el conocimiento de los compuestos materiales formados por materia y forma, de los objetos dentro de la naturaleza. bien. Todo este tipo de características de la ciencia antigua se mantuvo también en la ciencia medieval, con la diferencia que el interés intelectual tenía que ver con lo teológico, más que con el mundo o universo natural. tenemos, ahí cambia esta perspectiva en la modernidad europea, a partir del siglo dieciséis, diecisiete, en un proceso que la modernidad en realidad es un proceso que comenzó con el fin de la edad media y el comienzo del renacimiento del siglo catorce, siglo quince, y a este periodo del siglo dieciséis, siglo diecisiete, se le llama revolución científica. Hay un cambio de actitud con respecto al conocimiento y al objeto de estudio que se le llama revolución científica. Tenemos a Francis Bacon en el siglo quince, que escribe una obra que se llama Nuevo órgano, que en realidad se propone como una especie de antagonismo a las obras lógicas y metodológicas o epistemológicas de Aristóteles, a las cuales se le agrupó con el nombre de órgano, y propone un nuevo enfoque con respecto al conocimiento. Mientras en la antigüedad el enfoque vigente que era el aristotélico que privilegiaba el conocimiento universal, intelectual y racional, él propone un cambio metodológico que es la inducción. O sea, comenzar por el conocimiento sensible de lo individual y a través de generalizaciones llegar al conocimiento de lo general, lo universal, que serían las leyes de la naturaleza. Este tipo de nuevo enfoque, o sea, la inducción, Aristóteles ya la había reconocido, reconocía la inducción, había hablado de ella, nada más que Aristóteles privilegiaba la deducción por sobre la inducción. En cambio, Francis Bacon propone enfocarse más desde el punto de vista metodológico la inducción porque es el único tipo de enfoque metodológico que llevaría a nuevos conocimientos, al descubrimiento. Además, tiene otro tipo de características el enfoque moderno que es que el conocimiento provoca un cierto tipo de ventaja con respecto a lo conocido que es poder transformar la realidad, la naturaleza. La frase de Francis Bacon es conocer es poder. En la antigüedad y en la época medieval el conocimiento era fundamentalmente para conocer por el conocimiento mismo, conocer para contemplar, en cambio ahora el conocimiento tiene una finalidad evidentemente práctica que es la transformación de la naturaleza. Conocemos la naturaleza para transformarla, no solo para contemplarla o simplemente conocerla teóricamente. Tiene una finalidad práctica el conocimiento científico moderno. Otro tipo de característica lo tenemos como ejemplo Galileo Galilei que es la introducción de las matemáticas en el método científico. o sea para los científicos modernos las categorías matemáticas las tracciones matemáticas aplicada a el conocimiento en pico el conocimiento de los sentidos producía realmente una expresión de conocimiento a través de la utilización de las matemáticas que le daba mayor precisión mayor exactitud al conocimiento. Tenemos la famosa frase de Aristóteles de perdón de Galileo Galilei mostrando esta nueva actitud para Galileo Galilei había la actitud que había en este momento es como que Dios que era creador del universo creador del mundo había manifestado digamos así la sabiduría divina se manifestaba principalmente por dos caminos un camino era la revelación y otro camino era la ciencia el conocimiento de lo natural nada más que la revelación era un conocimiento necesario para la salvación y la revelación natural es un conocimiento que no era necesario para la salvación por lo tanto no era necesario también la revelación para el conocimiento del universo natural la filosofía natural está escrita en ese grandioso libro que tenemos abierto ante los ojos quiero decir el universo pero no se puede entender el universo si antes no se aprende a entender la lengua a conocer los caracteres en lo que está escrito ese libro del universo está escrito en lengua matemática y sus caracteres son triángulos círculos y otras figuras geométricas en las cuales es imposible entender ni una palabra sin ellos es como girar vanamente en un oscuro laberinto esta es una frase de Il Sallatore que es el ensayador sería traducido en italiano bien esto provoca una revolución científica la primera es la revolución copernicana Nicodás Copénico del siglo XV ¿no es cierto? describe las revoluciones de la esfera celeste donde propone en contra del pensamiento de la astronomía antigua en la cual la tierra era el centro del universo no ahora la tierra se mueve alrededor del sol produce una revolución newtoniana en la física Newton del siglo XVII siglo XVIII escribe los principios matemáticos de la filosofía natural que sería su libro de física donde se expresa las leyes del movimiento universal en química con la oasier en el siglo XVIII escribe tratado elemental de química en el siglo perdón ahí me equivoqué en el siglo en el año 1879 la revolución de Darwin en el siglo XIX cuando escribe el origen de las especies bien acá tenemos las principales revoluciones científicas de las ciencias naturales pero también de las ciencias sociales la astronomía en el siglo XVI la física en el siglo XVII la química en el siglo XVIII la biología en el siglo XIX y las ciencias sociales a partir del siglo XIX también y siglo XX comparamos el conocimiento de la antigüedad lo que se entiende por ciencia en la antigüedad con respecto a lo que se entiende por ciencia después de la revolución científica ciencia moderna que es como se entiende también ahora en la actualidad la ciencia antigua era equivalente a la filosofía la ciencia moderna la ciencia moderna ya es distinta a la filosofía tiene distintos enfoques del objeto de estudio la ciencia antigua privilegia la especulación racional mientras la ciencia moderna privilegia la observación sensible y la experimentación el método privilegiado de la ciencia antigua como filosofía el método deductivo la ciencia moderna el método inductivo para la ciencia antigua toda la realidad material e inmaterial es objeto de estudio de la filosofía en cambio para la ciencia moderna únicamente un sector de la realidad el material la filosofía antigua va a hablar de filosofías segundas que serían las filosofías de la naturaleza y la ciencia moderna van a surgir las ciencias particulares la astronomía la física la química la biología como ciencias particulares las ciencias sociales el fin de la ciencia antigua era principalmente teórico la contemplación de la realidad en cambio el fin de la ciencia moderna es directamente práctico conocer para transformar bien en el siglo XIX todo este nuevo enfoque de la ciencia moderna lleva a un movimiento en el siglo XIX impulsado por Augusto Conte un filósofo francés que proponer al conocimiento científico como la madurez del conocimiento humano en su libro curso de filosofía positiva él va a proponer es lo que se llama una especie como de cientificismo él habla en este curso de filosofía positiva como que la humanidad y cada uno de nosotros individualmente pasa por tres tipos de estadios de madurez con respecto al conocimiento el primer estadio o estado es el estado teológico o ficticio el cual se atribuye la causa de toda la realidad a entidades sobrenaturales ya sea los dioses o un solo dios después es superado por el estado metafísico o abstracto que es el propio de la filosofía ya lo habíamos visto con el sustento de la filosofía griega cuando se pasa del mitos al logos y últimamente el estado científico positivo donde la ciencia ha superado donde las causas ya son causas naturales racionales pero que pero que que tiene que ver con el mundo natural y material donde se abandona el diríamos así el mundo abstracto de la metafísica como dijimos es un cientificismo donde se privilegia conocimiento científico como el conocimiento más adecuado para conocer la realidad y una actitud anti-metafísica que ha sido superada por la ciencia y esto lleva a que en el siglo XX la filosofía que se había quedado sin contenido prácticamente había una actitud anti-filosófica porque el positivismo proponía la filosofía a las a las ciencias ciencias positivas como superadoras de la metafísica entonces aparece un nuevo movimiento dentro de la filosofía que es casualmente dedicarse como objeto de estudio a la ciencia a las teorías científicas como objeto de estudio no era la especulación metafísica sino el objeto de estudio las mismas teorías científicas la filosofía de la ciencia que surgió hace cien años tiene adaptado por tres momentos el periodo clásico que es neopositivista a partir del círculo de Viena que comienza en la década del 20 del siglo pasado y aproximadamente se extiende hasta la década del 60 el periodo historicista a partir de la década del 60 a la década del 80 que se le llama nueva filosofía de la ciencia y el periodo actual que se le llama estructuralismo semanticista donde hay una gran variedad de corrientes que tienen muchas cosas en común pero también muchas cosas y propuestas distintas que el estado de la filosofía de la ciencia en la actualidad el periodo clásico comienza con el círculo de Viena en Austria que su principal exponente que es posterior al círculo de Viena aunque es de Karl Popper que era bienés pero en cierto sentido se opone dentro de este movimiento dentro del mismo periodo donde supone lo que tienen en común es un punto de vista más bien lógico y lingüístico para enfocar a analizar las teorías científicas a este movimiento concluye que comienza con el círculo de Viena concluye después de Popper con el periodo interno que se le llama la concepción heredada donde se propone a las teorías científicas como conjunto de enunciados lingüísticos analizados a través de la lógica el periodo historicista que se le llama Nueva filosofía de la ciencia extiende más allá del enfoque lógico y lingüístico a otra dimensión de la ciencia y de la práctica científica que es casualmente ese el enfoque práctico el enfoque sociológico el enfoque histórico el enfoque que es propio de las comunidades científicas ahí tenemos como principal exponente a Thomas Kuhn que escribió la estructura de las revoluciones científicas donde él propone el concepto de paradigma para analizar las teorías científicas más adelante lo vamos a ver y en la actualidad hay muchos pensadores han tomado de los dos periodos anteriores del clásico neopositivista de la concepción heredada y la nueva filosofía de la ciencia donde toma aspectos y dimensiones psicológicas históricas y sociológicas donde se toman los dos aspectos y proponen enfocar a las teorías como modelos estos serían los tres grandes periodos después lo vamos a ver en otro momento cuál es el aporte de cada uno de estos periodos en la parte ya sistemática de la epistemología bien la epistemología entonces ahora vamos a algo un poco más sistemático ¿qué se propone responder? ¿a qué pregunta se propone responder la epistemología? a la pregunta ¿qué es la ciencia? ¿cómo definimos la ciencia? hay muchas definiciones en la ciencia vamos a hablar de una que no es la única pero es bastante clara bastante sencilla que corresponde al epistemólogo argentino Mario Bunge que ya tiene muchos años muchas décadas de existencia que sirve para caracterizar las notas principales que identifican al conocimiento científico y lo diferencia de otro tipo de conocimientos no científicos en primer lugar la ciencia es un conocimiento como conocimiento ya habíamos dicho es una creencia verdadera justificada es una cierta representación cierta representación de lo real conocimiento racional está estructurado por conceptos enunciados y argumentos es sistemático es un todo ordenado jerárquicamente exacto quiere decir que emplea un lenguaje preciso para evitar ambigüedades que el lenguaje técnico de cada una de las disciplinas científicas es verificable a través de distintos tipos de metodologías ¿no es cierto? para validar para justificar la verdad de las creencias como conocimiento científico y por lo tanto falible quiere decir un tipo de conocimiento crítico ahora todo este tipo de características también le corresponde a otro tipo de conocimiento inclusive el filosófico lo que va a variar es el tipo de método ya que la filosofía también es un conocimiento es racional es sistemático tiene un lenguaje propio el filosófico es el falible es crítico nada más que el tipo de método es otro tipo de método distinto y el objeto de estudio también el objeto distinto el enfoque distinto es lo que va a diferenciar la ciencia de la filosofía como ciencia en sentido amplio de la ciencia en sentido estricto hay otras características que le agregamos a la definición de Bunge como por ejemplo que es comunicable es la dimensión social que tiene conocimiento hay un lenguaje común que tienen todos los científicos y es una cierta pretensión de objetividad quiere decir que el conocimiento no depende de cada uno de los sujetos si bien son los sujetos los que realizan la actividad científica tenden ir más allá de los enfoques subjetivos y proponen un enfoque intersubjetivo que sea común a todos los sujetos una teoría científica está expresada en un lenguaje y en un vocabulario y con cierto tipo de criterios no dependen de los sujetos de cada uno de los sujetos individuales sino que es común y se puede replicar se puede repetir en distintas comunidades científicas bien esta cosa podemos decir más de la ciencia bueno distinguir ciencia de tecnología por un lado tenemos que hay un proceso de producción de conocimiento científico que se llama investigación científica cuyo resultado es la producción de teorías científicas con el cual yo puedo explicar los fenómenos la realidad por lo tanto el proceso de producción de teoría científica que es la investigación científica tiene como resultado el conocimiento científico expresado en estas teorías por un lado tenemos la ciencia teórica cuya finalidad es simplemente el conocer por el conocer como habíamos visto era en ese sentido la ciencia teórica o ciencias básicas comparten en cierto sentido estas características también de la ciencia antigua no es cierto conocer por el simple hecho de conocer que tiene como finalidad explicar predecir comprender describir los hechos o fenómenos y también tenemos una ciencia práctica que sería la técnica que tiene como objeto transformar los hechos basados en el sentido común o experiencia y en cambio la tecnología es una técnica que tiene como pretensión un conocimiento para transformar la realidad pero basado en conocimiento científico en cierto sentido la técnica es fruto de la experiencia del sentido común y la tecnología está basada en teoría científica y tiene como finalidad tanto la técnica como la tecnología el dominio y la transformación de los hechos y de los fenómenos empíricos por último también podemos tener un neologismo que es la tecnociencia ¿qué sería la tecnociencia? sería un tipo de conocimiento que surge no de las teorías científicas sino que surge de las mismas prácticas científicas de las mismas tecnologías científicas de los aparatos y los inventos contemporáneos un proceso de producción de conocimiento entramado de la ciencia y la tecnología contemporánea ¿no es cierto? bien a eso se le suele llamar la tecnociencia un conocimiento producido por las nuevas tecnologías bien ¿cómo clasificamos las ciencias? hay muchas clasificaciones ya hablamos mencionamos intuitivamente de una ciencias teóricas y ciencias prácticas pero podemos hablar de otro tipo de criterio que es con respecto al objeto de estudio con respecto al tipo de método empleado y con respecto también al tipo de enunciados o lenguaje que produce la teoría entonces en ese sentido la ciencia la podemos clasificar en ciencias formales y ciencias prácticas la palabra formal viene del griego forma y el latín forma y la ciencia prácticas viene del latín factum hechos o sea ciencias de hechos o ciencias de formas entendidas como ideas figuras o ideas y las ciencias fácticas ciencias de hechos el objeto de estudio de las ciencias formales son objetos ideales o sea existen únicamente en la mente humana no existe en la realidad material empírica observable en cambio las ciencias fácticas son objetos reales que pueden ser observados empíricamente el tipo de lenguaje o proposiciones de las ciencias formales son las analíticas que significa que el predicado se infiere o se deduce del sujeto no tienen contacto con la realidad empírica para saber su validez quiere decir que su verdad es necesaria tiene una validez necesaria la verdad de esas creencias esas proposiciones son analíticas en cambio las proposiciones de las ciencias fácticas son sintéticas que significa que no hay una relación necesaria entre el sujeto y el predicado y por lo tanto la verdad es contingente ejemplo de una proposición formal analítica de las ciencias analíticas cuando yo digo el triángulo es una figura geométrica formada por tres lados casualmente la definición el predicado se deduce del mismo concepto de triángulo tener tres lados en cambio cuando yo digo el árbol es una es un ser vivo que tiene por ejemplo que tiene troncos ramas y hojas flores y frutos bueno casualmente eso depende del hecho o fenómeno para poder definir cuando yo digo por ejemplo el gato es negro el color negro no se infiere no se deduce del concepto de gato sino que tengo que ir a la realidad empírica ver cómo es la realidad relacionar la proposición con el hecho para determinar el grado de validez de verdad de ese enunciado como y por lo tanto la verificación de las ciencias formales es una verificación racional y la verificación en las ciencias fácticas es una verificación empírica como ejemplo de ciencias formales no es cierto tenemos a la lógica y las matemáticas como ejemplo de las ciencias fácticas tenemos las ciencias naturales por un lado y las ciencias sociales por otro ejemplo de ciencias naturales y ciencias humanas también ejemplo de ciencias naturales la física la química la biología la geología ciencias sociales la historia la psicología la antropología y la sociología y las ciencias humanas tienen como gesto de estudio más producciones culturales del ser humano como las ciencias de la educación las ciencias del arte las ciencias del lenguaje la misma filosofía la podemos incluir ahí en un sentido amplio de sí con esto terminamos entonces esta clase breve con respecto a la ciencias la ciencias